Gracias, señor comisario. Gracias, señor comisario. Tercero, y eso es un comentario para la presidencia italiana, francamente parece un chiste de mal gusto que vengan aquí a decirnos que no han sido capaces de encontrar una fecha para la cumbre. No es que seamos auténticos fanáticos de las cumbres, porque sabemos que muchas veces se hacen para hablar y no decidir nada, que es a lo que los jóvenes han tenido que presenciar en los últimos años. Pero que no hayan sido capaces en el programa de la presidencia de encontrar una cumbre sobre una cuestión que es fundamentalmente uno de los problemas más graves que hay en estos momentos tiene la Unión Europea como el desempleo juvenil, parece francamente muy serio. Gracias. Gracias.